Cuando mis compañeros me decían, ¿dónde están tus papás? Entonces yo como que no, no tengo papás. Entonces era como que el rechazado. Enrique no recuerda cuando llegó por primera vez a un orfanato, porque tenía nueve meses de nacido. Mi mamá siempre fue una madre soltera, nunca tuvimos papá. Siempre tuvo que trabajar por los cinco, así que era mucho trabajo. El barrio sí era muy peligroso. Había mucho pandillerismo, mucha drogadicción, mucha maldad. Mi mamá nunca quiso que nosotros fuéramos de ahí, del barrio. A mí y a mis dos hermanos mayores nos tuvo que meter a una casa hogar. Se acostumbró con los años a ser el blanco de las burlas de otros niños, pero los maltratos y la discriminación no era lo que más le dolía. Ahí fue donde matacó más ese sentimiento de no tener un padre, porque yo vi a los demás niños, sus padres los llevaban a la escuela, mientras yo me llevaba a encontrar a otros 15 niños o 20 niños en una camioneta y solamente una encargada. Pues yo pensé, como soy niño de casa hogar, no voy a hacer nada en la vida, no voy a tener futuro. A los 14 años, un amigo le dijo algo que lo sorprendió. Dios tiene planes contigo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Y sí me aferré un poquito de no, no, Dios no quiere nada conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la casa hogar. Si Dios quisiera algo conmigo, estuviera con mi familia. Pero sí fue como que, bueno, me voy a aferrar a ti, estoy solo, no tengo nada que perder. Entonces digo, pues voy a creer en ti, voy a confiar en ti y te voy a aceptar como mi salvador. Realmente me di cuenta que Dios me había cuidado porque he pasado de bastante discriminación, bastantes cosas malas. Entonces he llegado hasta aquí y he sido por algo. Realmente yo le decía a Dios que no me dejara. Por algo he llegado aquí. Entonces yo le decía a Dios, ya, por favor, no me sueltes. Pronto, Enrique recibió la oferta de ingresar a Back to Back, una organización que recibe el apoyo de CBN Club 700 México y que se dedica a ayudar a los niños huérfanos a superar el ciclo de la pobreza. Al principio no quise venir a Back to Back porque sentía como que no iba a ser adaptado aquí. Me decían, somos puros estudiantes de universidad. Si vas a ir a Back to Back vas a tener que estudiar, te vamos a apoyar para que tú tengas una carrera. Entonces yo decía, no, yo no quiero estar en Back to Back porque no tengo ni idea que voy a estudiar. Porque acepté, porque tenía un hermano que me seguía y nos ofrecieron estar en Back to Back. Entonces yo le dije, bueno, pues si te vas tú a Back to Back, yo me voy contigo. Muchos de ellos llegan aquí con nosotros sin esperanza, inclusive sin deseo de querer cambiar. Cuando nosotros los recibimos aquí, lo primero es hacerles sentir que son parte de una familia. Para mí fue muy interesante porque yo conocí a Kike desde que estaba en la casa hogar. Yo convivía con él, pero conforme iba avanzando el tiempo, él tenía mucho miedo de crecer y decir, yo no voy a ir al programa Esperanza, yo no quiero estar ahí. Todo lo que estaba detrás era el miedo. Gracias a sus capacidades, Enrique obtuvo una beca para estudiar educación física y deportes. Actualmente es triatlonista. Mi tutor me empezó a ver el carácter de un deportista, porque siempre me salía a correr en las mañanas, porque ya me empezó a gustar más el deporte. Me gustaba mucho enseñar. Ahora trabaja en la piscina como salvavidas. Y pronto alcanzará la meta que hace años le parecía imposible, graduarse de la universidad. Estoy muy agradecido con Dios. Me ha llevado por muy buenos caminos. A pesar de que he caído, a pesar de que le he fallado bastantes veces, es siempre como que no te preocupes, yo soy tu padre, yo te perdono y quiero que estés conmigo. Y siempre fue Bactúa que me estuvo apoyando. A los donadores de CBN les quiero agradecer porque han sido obedientes a la voz de Dios. Organizaciones como CBN que respaldan el trabajo que hacemos, no solo es acerca del apoyo económico que recibimos, sino el que crean en lo que estamos haciendo. Ahora no tengo miedo hacia dónde voy. Sé lo que quiero lograr, sé a dónde quiero llegar. A pesar de todo lo que he vivido, quiero ser un ejemplo hacia los demás chavos. Que ellos vean que realmente Dios me dio la oportunidad. O más bien, le di yo la oportunidad a Dios a que entrara a mi vida. Y se me quedó muy grabado el versículo de Proverbios. El jinete se prepara para la batalla, más sin embargo Dios es el que le da la victoria. Siempre me he quedado con ese versículo. Proverbios. Yours meU. EnfGM. Y siempre me he quedado con ese versículo. Max dice los collaborate.